La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Papi, dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los shows, no partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Tal vez te fue, no pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero yo te coge Barranquilla me da yo No me duele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!